Ayer tembló sobremojado. En las montañas de la Sierra Negra, las fuertes lluvias al sur del estado provocaron una barrancada que afectó principalmente campos de cultivo en las localidades de Santa Catarina, Otzolotepec, San Sebastián, Necoxcalco y San Antonio La Cañada, esto en la región de Tehuacán. El agua bajó con fuerza, vea usted, ello destruyó plantíos de aguacate y de limones. El agua llegó hasta Jalpan. Este medio solicitó el reporte de los daños a las autoridades de protección civil del estado. Además, la fuerte lluvia que cayó anoche en Tehuacán provocó el desbordamiento del tren de Valsequillo a la altura de la colonia Santa Cecilia y del fraccionamiento Jardines de Tehuacán. Más de 50 viviendas se inundaron y diversos automóviles resultaron afectados por la inundación. Esta mañana, personal del sistema operador de agua potable de Tehuacán acudió a la zona afectada para empezar los trabajos de limpieza. Si de por sí están complicadísimas las condiciones de vida en Tehuacán a partir de un gobierno municipal que ha brillado por su ausencia, ahora sí, literalmente, les tembló sobre mojado.